El Consejo de Medellín evaluó los alcances y los avances del programa Salud en el Hogar, uno de los programas bandera de la presente administración, un poderoso mecanismo de promoción y de prevención en salud. Compromiso de campaña del alcalde, poder desarrollar un programa de salud en los hogares más vulnerables de la ciudad de Medellín. Hoy ya tenemos 34.000 familias en las que los servicios de salud se van acercando, en dos componentes, mucha promoción de la salud, prevención de la enfermedad y también una línea especial para atender a aquellas personas que tienen dificultades para movilizarse, que tienen algunas limitaciones por ser discapacitados. En promoción y prevención, a través de psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, médicos, enfermeras, durante todos los días del año vamos llevando estos servicios. Hoy decimos que es un programa ya instalado, con buenos resultados, un 60% de las personas de estas familias han cambiado hábitos, que es el propósito, malos por hábitos saludables. Igualmente dicen que llegan a instituciones educativas y a otros sectores de la población y que junto al sistema de atención de la red de salud pública invierte unos 22.000 millones de pesos con una ejecución del 88%, que la meta en el plan de desarrollo es poder llegar a 75.000 familias y para eso se requieren otros 20.000 millones de pesos. Lo primero es un programa espectacular, maravilloso, atiende las personas más humildes de esta ciudad, los que se encuentran en los asentamientos, en las laderas. Tiene un presupuesto importante de 59.400 millones de pesos. Es un programa piloto, bandera, modelo, como quiera llamarse en el plan de desarrollo. Mi gran preocupación con este programa es primero que esto es una empresa que tiene más de 300 personas trabajando, entre enfermeras, médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos y que asiste en diferentes formas a las familias. Asiste en el tema pedagógico, en el tema cultural, en el tema preventivo, en el tema de las epidemias. Pero, como todo en la vida, no estamos satisfechos 100%. Primero, es un programa tan importante para el alcalde, que no tiene la suficiente comunicación para decirle a la gente, mire la maravilla de este programa, mire lo importante que es. Aquí pueden sacar un hijo del alcoholismo, un hijo que puede estar en bandas de bandidos, el tema de la violencia interfamiliar, o sea, una cantidad de elementos que conjugan y que el programa ayuda. También vamos a practicar deporte, vamos a ejercer actividad física, diaria, así sean 15 minuticos diarios. Igualmente, el concejal Jesús Danilo Lecheverry pide que se pueda llegar a más gente fortaleciendo presupuestalmente o lo que se requiera. Le preocupa la ejecución presupuestal, que a su juicio está quedada. Pide que haya mejor y más difusión de lo que está haciendo la Secretaría, que es muy bueno. En ese mismo sentido, el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya reconoció las bondades del programa y sus logros, pero quiere más. Yo creo que faltan unos retos inmensos y lo primero, yo invitaría a que se haga mayor cobertura en estratos de clase media y alta, porque el tema de prevención de la salud y promoción de la enfermedad no es un asunto solo de pobres. Digamos que hay unas enfermedades que hoy, epidemiológicamente, y unas conductas y unos hábitos saludables que están perjudicando también a la clase alta, a los niños, a los adultos, el tema del tabaquismo, el tema del alcoholismo, el tema de la salud mental, violencias sexuales, embarazo adolescente. En fin, ese también es un asunto de toda la población, hábito saludable en materia alimentaria, la obesidad. En la revisión y en la autocrítica, la Administración Municipal sabe que debe trabajar para lograr más cobertura y cercanía a las comunidades. Nosotros tenemos unas debilidades y es la estabilidad del recurso humano. Nuestros profesionales hoy son inestables, a veces hay parálisis a fin de año, tenemos escasez de algunos profesionales, es el caso de nutricionistas. Algunos de ellos consiguen unas mejores remuneraciones y nos dejan un poco en la mitad del camino, esa es una de las debilidades que debemos trabajar. Y la segunda, una mejor articulación con otros actores, es invitar a las EPS, a las clínicas, hospitales que nos pueden ayudar para sumar a tener unas mejores coberturas y trabajo con comunidad.